Bueno, aquí pueden ver, ahí está, ahí está la pelotita, ya no sale de este lado, ni de abajo, ni para arriba, vamos a ver cómo está, la pelotita se vuelve a subir cuando uno la sube, ya que me parece que es de caramelo y se va disolviendo, cada vez que se vaya subiendo hay que presionar con esta cosa. Bueno, sobre el sabor, me pareció que tenía un sabor bastante parecido a la mune que había probado la otra vez, no le sentí tanto sabor a menudo como a caramelo, pero bueno, aún así está muy bueno, tal vez deba probar las otras variedades que también hay de esta misma botella, y el mismo formato. Bueno, esa ha sido una nueva degustación aquí en Degustando Japón, yo soy Minoru, y nos vemos en un nuevo video. Adiós. No, la pelota se sumerge, o esto se utiliza para sumergirlo, me parece. Estoy ahí. Si. 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 Gracias por ver el video.